¿Qué es el valor posicional? Con color azul el valor de las unidades que es de un punto. Y con color rojo el valor de las decenas que es de 10. Para poder identificar cuál es el valor posicional de mis números, lo que voy a hacer es colocar una U del lado derecho que me indicará las unidades y una D del lado izquierdo que me indicará las decenas. En este caso le usé el color rojo y el color azul. Bueno, de esta forma sencilla ahora puedo saber cuántas fichas colocaré, en este caso para saber el valor de 42, con decenas colocaría 44. Unidades tiene 2. En el caso del número 3 son solamente 3 unidades que las puedo representar con 3 fichas de color azul. El número 10, piezas azules, es igual a una roja, usaré solo una porque está en la línea de las decenas. El número 22 está compuesto por dos decenas, una roja y unidades 2, que se representarían de color azul. Finalmente, para el número 4, tengo solamente unidades. Son 4 y las voy a representar con 4 fichas o círculos de color azul. Muy bien. Bien, chicos, espero que sea muy sencillo identificar el valor posicional de un dígito dentro de distintos números. Es todo, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.